Chicos, soy Maca Hola, yo soy Maca, soy una maraca Tengo una macaca, tengo suena caca Hola, yo soy Maca, soy una maraca Tengo un tío enano y me gusta poner lano Hola, yo soy Maca, soy una maraca Soy una petaca, tengo chorro lleno de caca Hola, yo soy Maca, soy una maraca Dame con el lazo, dame el beso del payaso Hola, yo soy Maca, soy una maraca Usa el huevo, el caramengo, el pico peo Mi nombre es Maca, arena Tengo una luna llena Mi nombre es Maca, arena Tengo un tío enano y me gusta poner lano Mi nombre es Maca, arena